Y si, porque hay distintas etapas. Me parece que la primera es como el odio, profundo, total. Enojo. Querés que se muera, querés que lo trague a la tierra, que se aparezca. A ese ser que amabas, hace hasta un... tres minutos. Si, porque cuando te da vuelta la cara no querés saber nada, en el día. ¡Parta un racho! ¿Después? Lo decís con más amor que antes. ¿Verdad? También es amor. A partir de hoy contacto cero sería la estrategia. El primer paso para comprobar el verdadero nivel de interés de tu ex tiene en ti. O sea, el nivel de interés que tu ex tiene en ti es el contacto cero. Hay que practicar el contacto. Acá lo tengo a la autora, le vamos a preguntar todo. Federico y Ochen. No escribirás, no llamarás, no visitarás, no espiarás. No hablarás con sus familiares. Cambiarás la foto de tu estado en WhatsApp. La frase. Ojo que hay una estrategia detrás de la otra. ¿Ustedes se creen que el noviazgo es simple improvisación? ¿Ustedes se creen que la pelea para recuperar que salga lo que Dios quiera? Hay estrategia para todo. Aquí lo tenemos al señor que nos va a dar una mano en esto. Al amigo. Gracias Federico por venir. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos acá la guía rápida pero recuperé. Que es tu pareja. Es una locura. Es una locura. Es excelente. Paso por paso. Real. O sea, no es que andás con vueltas. No, no. Vas al grano de una. Son siete pasos. Siete pasos. Porque, digamos, es distinto, hablando muy en serio, es distinto, digamos, hoy con las plataformas y con la manera de comunicarnos con el otro que tenemos ahora, con la que teníamos antes, que la única que teníamos era o el teléfono de línea o ir hasta la casa o buscar amigos en común o familiares. Hoy, como está la guía rápida, está el acceso rápido. Facebook o Twitter o el WhatsApp. Te bloquearon y es la muerte. Sí. La muerte civil. O sea, te saca, te deja de seguir y es... Es un beneficio pero al mismo tiempo se termina volviendo en contra. Además, me imagino por la desesperación, digo, de tener tanto acceso, también hace que la ansiedad te pongan en un desenfreno que sí, dale. No, claro, y la tenés múltiples maneras de cagarla porque empezás a pasar cosas públicas también, cosa que antes no pasaba. O le tirás indirectas a tu ex, frases melancólicas del amor, de la vida me engañó y... No va. Empecemos de cero porque nos imaginamos que todo esto viene a raíz de alguna historia personal que, por supuesto, queremos escuchar. Sí, pero antes que empieces a contarlo le vamos a dar el teléfono a la gente para que deje consultas. Esa gente que está en este momento sufriendo, que no sabe qué paso dar o el paso que dio quizás fue equivocado, cómo lo remienda, cómo lo arregla. Aprovechen para escribir en el 116404-1015, escribir o dejar un mensajito de voz, así lo pueden exprimir a Federico que está aquí para nosotros y ustedes. Bueno, ahora sí. Experiencia personal. Sí, resulta, yo estoy de novio en pareja hace muchos años ya. Pero a los tres, cuatro años que estábamos juntos, mi novia Romina me dejó. Me dejó en su momento, yo era más chico, yo me portaba mal o era muy desprolijo y responsable y ella con justa causa podríamos decir que me dejó. Mirá, lo reconoces. Más o menos que edad tenías. Y yo tenía 18 años. Ah, eran jóvenes. Eran más chicos. Sí, sí, si no la cagás ahí. Y el motivo real, cuando ella te sienta y te dice, Federico, hasta acá llegamos. Sí, fue muy impulsivo, yo me juntaba mucho con unos chicos, a ella no le gustaban esos amigos, yo insistí, insistí y me dijo, bueno, ¿es esa clase de amigos que vos tenés o yo? Por supuesto elegiste a tus amigos. Obvio. Yo, haciéndome el guapo, elegí mis amigos. ¿Y ella tenía razón? Ella tenía razón, sí, tenía razón. Que no convenían. No, no convenían. Bueno, ¿y cómo siguió esto? ¿Cuánto te cayó la ficha que dijiste, uh, la perdí? Sí, y yo al poco tiempo, o sea, yo al poco tiempo me puse a salir con otra chica. Y ella también se puso a salir con otro chico. Rápido. Sí, rápido. Un poco que esquivé ahí el duelo, abrevié la cosa. Sin embargo, a los seis meses, volvimos. Sí. Los seis meses volvimos. Hay dos versiones, ¿no? Mi versión y la versión de ella. Ella dice... Son distintas, obviamente. Son distintas. Ella dice, yo la busqué en una noche borrachera y le pedí por favor. Yo no lo recuerdo eso. Resulta que mi hermana vive en el interior del país, había venido a visita y ella con motivo de venir a visitar a su ex cuñada, viene con frecuencia a mi casa y ahí nos volvemos a ver y ahí volvemos a estar juntos. Y hasta el día de hoy seguimos juntos. Ah, o sea, es una relación de larga data. Sí, sí, sí. O sea que después a partir de ahí, digamos, surge toda esta estrategia para recuperarla y finalmente lo lográs. Y esto, nada, se mantiene en el tiempo. Sí, hoy con el tiempo te puedo decir que yo apliqué lo que compartimos en internet hoy. En ese momento no lo tenía tan secuenciado. Y CQ, que era MSN. Sí, primer MSN. Muy bueno, muy bueno. Y después en el 2015 abrimos un canal de YouTube a raíz de que yo ayudé a un amigo con su esposa. Bueno, era un desconocido. Ahora es mi amigo. Sí. Y yo lo que hice con ese desconocido, dije, ¿qué fue esto? Es una locura esto. Hay que compartirlo. Y lo comenzamos a compartir en YouTube. ¿Cuáles son esos siete pasos? Hay gente del otro lado que está desesperada. Es un método. Te necesita, te necesita. Funciona muchísimo. Paso uno, contacto cero. Contacto cero. Sí. O sea, se acaba de pelear. Ahí en este momento están discutiendo en el auto, uno agarró por el otro, por el otro y están escuchando el programa. Tienen la oportunidad de oro de recuperarse. Sí. De recuperar a la pareja o de recuperarse ellos. Que es un camino solo y simultáneo. Es muy difícil igual porque digo, la vez las veces que le quise decir a una amiga, pero no lo llamé, no le escriba. No, bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece que él me quiere escribir, pero que no se anima. No, te quedas en el molde. Como una especie de ansiedad que no se puede manejar. El primero que escribe pierde. Es como si vos le pudieras decir a la otra persona, te juro que te va a funcionar. O sea, no le escribas, no te comuniques, te va a funcionar. O sea, vendría a ser algo así. Ahora, ¿qué cosa es el amor? Es un juego de estrategia. Y en algunos momentos. Pero mirá vos esto, Fede me dio un like. ¿Significa que ya quiere volver conmigo? No. No, es un like nada más. Fede me desbloqueó, quiere volver, está interesado, lo llamo. No. Solo te desbloqueó. Sí, nada más. Sí. Pero bueno, vos tenés la autoestima tan baja, ¿no? Porque la validás en la aprobación de un tercero, en este caso tu ex, que cualquier señal es un huesito de esperanza, ¿no? Claro. Bueno, primer paso. Segundo. Contacto cero porque las personas valoramos las cosas cuando no las tenemos. El segundo paso es gestión de redes sociales. ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Qué hace con todo? O sea, con todo lo que venías publicando. Tenés que cambiar tu foto de perfil. Sí. Una foto linda en un parque o en la calle, sonriendo, mirando a cámara, sin lentes. Luminoso. Luminosa, espontánea, ¿no? Que transmite mucha seguridad. Portada grupal en Facebook, con amigos, o que no estés vos solo. No solo. No solo. Y cada tres días como máximo que hagas una publicación. Si es un grupo de amigos nuevo, mejor. Es como pegó a un grupo de amigos nuevo. ¿Y quiénes son estos? Claro. Se supone, tu ex presupone que vos estás ahí tirado por un rincón. Entonces verte con gente nueva, ¿quiénes son? O sea, claro. Y genera mucha intriga. Claro. Esto es muy perverso. Sí, sí, sí. Bueno, el amor es perverso. Bien, entonces, digamos, vamos a un paso uno. Contacto cero. Contacto cero. Paso dos. Redes sociales. Redes sociales. Eso incluye WhatsApp. WhatsApp, Instagram, Facebook. ¿Qué hago con mi foto del avatar de la portada? Tiene que ser una foto de perfil. Sería como la de tu currículum del trabajo, pero informal, ¿no? No de camisa y corbata, sino con ropa linda, si te compraste ropa mejor. Selfie. Selfie, primer plano, acá estoy yo. ¿Por qué selfie? Porque sos vos con vos mismo. Porque es tu carta de presentación, sí. Bien. Y el estado, ¿cómo es que se le pone abajo? La frase de estado. Sí, nunca pongo nada, pero no importa. Bueno. Que por lo general, digamos, si tenés alguna frase hecha, ¿qué te conviene hacer? Sí, una frase que represente un valor para vos. No nada de, acabo de comprobar que en la vida solo permanece la gente que te quiere. Esas cosas. No esenciales, es invisible a los ojos. Tampoco. Emo, estado emo, no va. No, no, no. Bien. Sería una frasecita que va para arriba. Un valor de vida para vos, que sume. Ninguna indirecta hacia tu ex. Nada de indirecta. O sea, nada de, se ha morto. No está más. Exacto. O sea, somos coherentes, la persona te pidió un tiempo, te pidió cortar, somos coherentes con eso. Claro, solo que vos empezás una vida nueva. Sí, porque la gente cree que insistía, te dejó, entonces, Fede, ¿cómo la voy a recuperar si me alejo? Entonces tengo que insistir, e insisten y más son rechazados. Claro, porque si la otra persona lo está amando genuinamente, no se le va a acamar. Le va a acabar el amor en 15 días, un mes, ¿no es cierto? Al contrario, ese tiempo le va a servir para reflexionar, ¿verdad? Bueno, yo digo, es más, Fede, ¿cuándo me va a contactar mi ex? Si no te contacta por ahora, te hace un favor, porque te da tiempo a estar mejor preparado para cuando te contacto. Chicos, ¿están anotando o están boludeando? Porque es muy importante lo que estamos hablando. ¿Cómo está el teléfono? Explotó, chicos, sonamos, explotó. Tenemos un, no sé qué vamos a hacer con los llamados. Bueno, para, terminemos con la lista, por Dios. Dale. Paso 3, look y vestuario. Bien. ¿Qué hacemos? Y las mujeres dicen que cuando la mujer se corta el cabello después de cortar con su ex, fuiste. Y cuando se lo cortan mientras, fuiste también. Fuiste con la tarjeta de crédito. O vino, vino y no te enteraste. Son cosas que pasan. Y renovar tu vestuario, ¿no? Comparte un poco de ropa nueva. Y me imagino que también el tema del cuerpo, ¿no? Como tratar de ponerte en forma, tratar de estar bien. Exacto. Aflojar con la pancita de la birra. Bien. No, pará. ¿Por qué todo? Si soy una persona feliz. Es todo o nada, querido. Es todo o nada. Es el momento de tu vida, si no, no lo vas a recuperar. Ya tenemos las consultas acá que nos está acercando nuestro productor, Pablo. Muchas gracias. Bueno, dale. Paso 4, vida social activa. O sea, nada de encerrarse a llorar y a reventar comiendo chocolate y nada por el estilo. Es difícil igual, porque a veces estás con la cara hinchada, estuviste llorando, toda la noche, toda la mañana. Ah, show my god, show my god. Vamos, hay que seguir. O sea, tenés que reflotar a tus amigos, a tus familiares. Esos que te van a decir, ah, apareciste. ¿Qué pasa? Ah, ahora que te largó. Sí, pero también pasa, digo, que esto te puede ocurrir en un momento de la vida donde, por ejemplo, ya tus amigos están todos en pareja. Y lo llamás y dices, Quique, así me la aguanta. Esta noche me tomo unas birras que tengo que salir adelante. Y te dice, Quique, no, yo. Quique, te contesté, yo estoy cambiando pañales, estoy acá con la señora, tengo preparando una comida, no sé, no me puedo rajar. Por eso en la vida social activa incluye que inicies un hobby nuevo, una vez por semana, una hora. Para contactar gente nueva. Para cambiar de energía, ¿no? Una actividad mixta y grupal. Ok. Mixta, grupal. Sí, y además creamos, tenemos una comunidad en Facebook y grupos de WhatsApp locales por ciudad en toda Latinoamérica. Entonces vos podés salir con vecinos de tu ciudad que no conoces. Que están pasando una situación similar. Ah, mira. Y eso, ¿cómo? Si te acaban las excusas para no tener un cambio. ¿Cómo se va en el teatro? Como en el teatro, claro. En Facebook buscás YoSoyElPremio, que es nuestra comunidad. Y en YouTube el video grupo de WhatsApp Federico Grigoyen. En la descripción están los enlaces a cada grupo por ciudad. Y YoSoyElPremio básicamente reduce todo esto a, o magnifica mejor al ser. Lo pone al ser como diciendo, mirá, no soy un 4 de copa, estoy en ganador. O sea, tenés valor intrínseco, no depende de tu ex y no desde la soberbia y la arrogancia, ¿no? Sino de un sano amor propio. Pero escúchame, yo soy tu premio. No es que van todos que están ahí tratando de piloto. Sí, mirá, vengo acá porque en realidad esto es para disimular, para hacer un cirquito con mi ex. ¿Están todos en ese plan? No, si es fingido. O sea, no vas a conocer a nadie ahí. Sí, se han formado parejas en la comunidad. O sea, por ahí estabas queriendo escapar de tu ex. Y conociste el destino que te tenía acercado, no iba a ser libre. Ah, si es fingido te aseguro que se nota y cuando aparezca tu ex no lo vas a poder sostener y vas a volver a lo que nosotros llamamos cachorrear, que es ser un cachorro arrastrarte ante tu ex. Perfecto. La idea es que sea genuino, que vos te vayas convenciendo de esto. Lo dice de una manera, César, ¿cómo te estás sintiendo? No, trazonificado es todo, hago todo mal. Yo fui hasta una radio a tirar un poema, cualquier cosa para volver. Dice todo mal. ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Cómo? ¿Funcionó? Sí, funcionó, pero bueno, no tenía que volver igual. Entonces no funcionó. No funcionó. A largo plazo ya. La de la radio la hicimos todo. Que Facebook no una lo que la vida separó, eso... Con razón no vuelvo nunca. Eso era un dicho que servía, no estaba al pedo. Bueno, nos quedan dos pasos más. Sí, el paso cinco, o sea, vos haces estos primeros cuatro pasos y es muy, pero muy probable. Y la gente dice, no, Fede, yo no creo que me contacte nunca más. No llego al dos, Fede. Que tu ex te contacte. Y cuando te contacta, estás en el paso cinco, responder en modo alfa. Apa. ¿Y cuál es el modo alfa? O sea, tenés que responder básicamente demorando en contestar, respondiendo las pocas veces que amerites respuesta. Hay pocas cosas que ameritan respuesta. O sea, sí pregunta, básicamente. Sí, tu ex te va a decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? No, no repreguntás jamás. Bien. No mostrás interés. Ah, a ver, hagamos una pregunta. Un role-playing, dale. Vale. ¿Yo soy la ex o vos? Vos sos la ex. Yo sé. Él se pone en ganador, es bien, Fede. Bien, Fede. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Te clavo el visto a la media hora? Sí. Ah, ¿le clavó el visto y lo dejaba regulando? Y a la hora y media te pongo, bancame un toque. Un soré. ¿Bancame? Es un... Hay que ser burla. Lo quiero en mi equipo, lo quiero de nueve. ¿Estás ocupado? Increíble. Te clavo el visto a la media hora y a la hora y media te pongo todo bien. Y eso no da, y eso no le hace pensar al otro un montón de cosas. Que estás enojado. Sí, se pone loca. Que estás enojado, que no la querés más. Bueno, va. ¿Estás enojado? Te clavo el visto, no te contesto. Sí. ¡Uh! Hasta que me vuelvas a escribir. ¿Por qué no le contestarán? Porque le estás enojado o si no querés que te escriba más, decímelo, no te escribo más. Sí. Como una falsa amenaza. Le estás enojado. Es un pedido de explicación, un planteo. Y si te pregunta, ¿estás bien? Sí, a veces te pregunta, ¿te pasó algo? ¿Te pisó un camión? Claro. Tampoco contestar. Le clavas el visto. Porque no tiene ya derecho a exigirte el mismo nivel de... Y si le clavas el visto quiere decir que no te moriste, que está vivo. Y se empieza a asustar tu ex, a inquietar, quiere retomar el control. Y te dice, ah, bueno, ya veo que no tenés más ganas de hablar. Sí. Ahí el que está desesperado por su ex se asusta. Se dice, Fede, Fede, ¿qué hago? No, se va a enojar, no va a aparecer nunca más. Y ahí yo tengo que contener a la persona para que sostenga la estrategia. Sigue clavando el visto. Sí, vos al otro día le volvés a preguntar. Te pregunté cómo estabas. Entonces vos a las dos horas le ponés manito y carita sonriente. Ah, guacho. El emoticón solo es devastador. No, no, vos estudiaste en Alemania, en algún sitio. En Buda. De International Love School. Sufiste mucho en tu vida, subiste mucho en tu vida, Fede. Llegarán las conclusiones. Bueno, y por último, el último paso. Bueno, vos haces esto, tu ex, ¿hasta cuándo? Hasta que tu ex te pida, por favor, de juntarse a hablar. Ope, pedile, pedile, quiero que tomemos algo. Sí, Fede, no sé cómo venís de tiempos, pero tengo ganas de que nos juntemos, de que charlemos. Básicamente porque quiero saber cómo estás. Nada, viste que yo te quiero un montón. Nada, me interesaría saber cómo anda todo, tu hija, la familia. Uy, te regalás. Pedro. Perdón, pero consulta en el medio que hizo Delfina, consulta, ¿tipeo o dejo audio de voz? Jamás una nota de audio. Que escuche tu dulce voz gratis, jamás. Ni de acá. Claro, porque además en el timbre de voz vas a saber si estás llorando, estás triste. Escribí que no sabes si puedo acriterar el perro. Entonces, respuesta. Ella me dijo para qué, si no yo le hubiera preguntado para qué. Y ella me diría, para ver cómo estás, para charlar cómo va todo. Ah, no, esta semana se me complica. Uy, tenés que tener... De hierro tenés que ser, porque además vos, claro, de hierro. Y ahí la otra persona... ¿Hay alguien que pudo realmente... Sí, tenemos registrados más de 350 parejas que ha realizado. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Le hago una semana más. Ok, porque ella me dijo para ver cómo estás, para hablar de la vida. No, no es una cita, no es tomar una cerveza. Te tienen que decir para hablar de la... Sí, entonces vos ahí me vas a tantear. Tienen que decir para hablar de la relación. Entonces vos la semana siguiente me vas a volver a decir, che, ¿cuándo nos podemos juntar a hablar? Ok, yo vuelvo a preguntar, ¿para qué? Y vos ahí que aprendiste, te juro que aprendés, que te diste cuenta que el otro no, me vas a decir para hablar de nosotros. Entonces ahí yo te digo, ok, dale. Voy a decir, bueno, paso mañana por tu casa. No, voy a estar cerca de tal confitería. Tiene que ser en un lugar público y neutral. Ok. Porque si es en tu casa, termina mal. Si es en la casa de ella o él, termina mal. Si es arriba de un auto... Termina mal y llamás a qué va a haber sexo. Va a haber guerra, sí, va a haber acción. O sea, y vos te estás planteando ya que esto no puede ocurrir en el primer encuentro. Jamás, porque tu ex te quiere medir... Vos la de más linda. Vos la de más linda. Vos la de más linda. Tenés que sacarte la gana solo. Sí. Si no la cagás. Sí, a ver, siga mal. Entonces ahí se toman, se juntan a tomar un café. Y estás en el paso 6. Ahora tú también estás confundida. ¿Qué? O sea, se juntan a tomar algo, rompen el hielo, tu ex te habla, che, cómo va todo. Y en un momento te va a decir, ¿me extrañaste? Sí. Entonces ahí vos le decís, ¿qué me preguntaste? Que si, que si, o sea, te haces el tonto, ¿no? Que si me extrañaste. No, mirá, la verdad ahora que me lo preguntás, me doy cuenta que estas semanas me estuve enfocando en mí. Yo también ahora estoy confundido. ¡Daga! ¡Daga! Pero yo también puedo pensar que sos un rencoroso, que lo estás haciendo a propósito. Sí, si lo haces a propósito fingido, no lo vas a poder sostener. Después vas a saltar a los brazos de tu ex. Tiene que ser genuino. Yo te ayudo a que vos te des cuenta. Ah, ok, 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 ok. Que si vos querés regresar a mediano y largo plazo con tu ex, vos tenés que cambiar algunas cosas. Tu ex te deja cuando vos te achanchás, cuando pasás a vivir para tu pareja. Y tiene que ser de igual a igual la relación. Entonces yo te ayudo a recuperar el amor propio y que vos seas capaz de decir, ok, sí, vamos, me estoy adelantando, ¿no? Pero, ok, volvamos, pero yo no quiero más de lo mismo. No volvés. Si vos volvés fácil, tu ex no lo valora, porque lo fácil y lo barato o gratis no se valora. Entonces le tienen que costar. Ahora, yo te puedo asegurar que si lo fingís y estás milimétricamente, no, porque dijo Fede. Mucha gente regresa, ¿eh? Pero al mes o a los dos meses se vuelven a separar. Bueno, ¿cómo sostener entonces esa relación sana? Es la pregunta. Bueno. Porque hasta ahí llegaste con la estrategia, con los pasos y te funcionó bien, porque te tiene a vos como tutor, te tiene el libro, la experiencia. Bueno, lo vamos a dejar para el próximo bloque, porque además tenemos el teléfono estallado. Así que vamos a poner en pausa este momento. Y en un ratito nada más ya estamos volviendo con Federico Irigoyen, que está aquí con nosotros, coach del amor. Y que nos está dando una gran mano para que podamos seguir adelante después. Amigos, 11 minutos después de las 2 de la tarde estamos hablando con un amigo que se llama Federico Irigoyen y nos está dando una guía rápida para recuperar a tu pareja. Para personas que toman acción, como dice el libro, y te da una advertencia, funciona. 7 pasos rápidos y fáciles que te lo vamos a enumerar, ya los desglosamos, pero te lo vamos a enumerar y vamos a ir a las consultas de nuestros amigos. ¿Cuáles son los 7 pasos? Hacemos un refresh. 1, contacto 0, 2, redes sociales, 3, look y vestuario, 4, vida social activa, 5, responder en modo alfa, 6, ahora yo también estoy confundido, y el 7, volver en modo alfa. Estamos, esto digamos es una guía sana, no es que estamos haciendo un acto de perversidad para una chicana para recuperar algo. No, las personas que me contactan, comienzan haciendo todo en función de su ex, y un poco mi trabajo es hacerle ver que se trata más bien de ellos, y que es un camino de desarrollo. Mamá, papá, amigo, pensión. Alguien que... Alguien que... César de la roja. Pero lo estamos diciendo por un tema de prevención, de salud. De autopreservación. Porque en realidad lo que no tiene marcha atrás es cuando vos te matás, cuando vos te decís cosas que no vas a volver atrás, o sea, hay palabras que uno, hay cosas que uno dice que después ya, como la remada. Bueno, vamos a escuchar mensajes que la gente está ahí ansiosa por que le demos una mano ahí en salvavidas. 11-6404-101-5, dale, escuchamos. Incluso yo contemplo excepciones al contacto cero, si vos tenés que pedir disculpas por algo en particular. El tema es cómo lo hacés, desde qué actitud, si por favor perdoname porque no puedo ir sin vos, o che, ¿sabés qué? Me equivoqué, te pido disculpas, independientemente de que el otro te vaya a perdonar o no. Porque pedir perdón ya es muy liberador. Claro. Para uno. Sí, el tema está cuando vos supeditas el resultado de pedir perdón a la respuesta del otro. Ahí va mal, ni te perdonan porque no te creen, no es creíble, es en función de que por favor regresemos. Entonces si vos tenés un genuino arrepentimiento está bueno pedir disculpas. Ojo, yo digo esto y las personas, mis suscriptores salen corriendo a contactar al ex porque Fede dijo que es válido pedir perdón. Perdón, perdón, perdón. No, si estás por salir corriendo ahora a pedirle perdón a tu ex es porque no estás preparado todavía. Está bien. ¿Se entiende? ¿Qué dices hasta el centro? No, yo pregunto. ¿Esto funciona independientemente de la cagada que te mandaste? Sí. Independientemente, ¿no? Sí. Es así, el santo mundial. Ahora vas por el doble. Tenemos que ir. O sea, que te puedo mandar cualquier cosa a tratar de la remunerada. Tenemos que mandar todo el moco y usar esta regla. No, 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 ahí voy a tratar de ser personal. Otro más, Luli, por favor. El cachorreo, ¿no? La definición. Verbo nuevo. Cachorreo. Y el cachorreo es independientemente del hombre y la mujer. Sí, totalmente. Puede ser cualquiera de los dos, no de algún género, ¿no? Ojo, yo digo que cachorrear sirve para comprobar que no sirve. Ok. Solo cuando vos te des la cabeza contra la pared varias veces, te vas a convencer de que insistirle a tu ex no funciona. Ni para recuperarlo, ni para sentirte mejor. Claro. Y ahí te vas a animar a seguir lo que sugerimos nosotros. Claro. Hasta que vos no te saques esa duda. A veces me dicen, Fede, me quieren convencer. No, porque mi historia es especial. Mentira, todas las historias son parecidas. Claro. Le digo, anda, por favor, porque no estás listo para hacer ni medio paso. Contactá a tu ex, comprobá lo que obtenés, por favor, aprendé lo que obtenés y volvés a nuestros videos. Qué buena esa. Chocate contra la pared y después hablamos. Sí, porque un profesor mío, me acuerdo de un profesor de contabilidad de la secundaria, siempre me acuerdo de él, decía, la experiencia no se transmite. Yo te puedo contar un montón de historias de por qué funciona. Hasta que vos no te convenzas, no sirve de nada. No lo vas a asimilar. Una más, Luli, por favor. Hola, Pop, hola, Monchi, chicos de la radio. Les cuento rápido mi historia. A ver. Mi nombre es Diego. A mí me encantaba mi vecina enfrente, desde los ocho años. A los dieciocho me puse de novio con ella. Duramos ocho meses juntos. Me dejó, me puse de novio con una vecindita a la vuelta de mi casa y ella volvió al lado mío. Me volvió a buscar, nos pusimos de novios, nos peleamos de vuelta y la historia terminó con que yo anduve llorando como dos o tres años por ella y ella con un nuevo novio, con coche, con plata, fachero y encima el coche de él lo paraba en frente de mi casa y a la noche tenía virus por el estado y se movía para todos lados el coche. Un saludo, Diego, adiós de... Ah, bueno, venía, venía a hablar, que la verdad... La verdad que las mujeres y los oyentes son impresionantes, yo quiero conocerlas, que consiguen un laburo donde ganan más, que salen con un chabón y... Con auto. No, autobilletera, guata galana, cosa impresionante. Bueno. Qué guachada para el enfrente. Bueno, esto es normal, ¿no? Que, fíjate que él dijo que su ex reapareció cuando él se puso a salir con otra chica. Eso suele funcionar muy bien. Ahora, yo no lo recomiendo que lo hagas a propósito para que tu ex, porque no es sostenible. Además, estás involucrando a una tercera persona. Solo cuando vos te sentís en paz, que no le debés nada a nadie, es buenísimo que te permita salir con otra persona. Generar expectativas en otra persona, usarla a la otra persona para acomodar una cagada tuya, está generando otra cagada más grande. Y fíjate que volvieron, pero al poco tiempo se volvieron a pelear. Porque su ex reapareció por ego, por despecho, lo que sea, pero no alcanza eso, no alcanza. No funciona. Tenemos dos mensajes más para vos, Fede. Yo soy tremendamente celosa, dicen por acá, y todo me hace desconfiar. Estamos con una ida y vuelta con mi pareja hace cuatro años. Me interesa lo que dice el coach. ¿Cómo puedo limitar un poco esta situación? Siempre soy yo la que doy el brazo a torcer, dice Vanessa de Luján. Que siempre da el brazo a torcer, ojo con eso, porque ella es celosa. Los celos, si son celopatía, yo recomiendo consultar a un terapeuta porque se tratan y tienen solución. ¿Y la celopatía? O sea, celos enfermizos. Claro. Celos sin fundamento y por más que el otro te abre todo, te muestras transparente, vos aún así no lo entendés. Y se tratan. Fede, esta pregunta no sé si te cabe o no, pero digo, ya que estamos te digo, esto que vos decís de mostrarle al otro todo, digo, digamos, no estaría bien dentro del marco de lo que venimos aprendiendo. ¿Tenés la clave de mi teléfono? No, 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 para nada. Y tampoco es fatal cuando me dicen, Fede, yo tengo, yo agarro el celular de mi pareja, me pongo a ver y él agarra el mío y nos ponemos a ver. Como se escanean los celulares, ¿no? No, eso es pan para hoy. Esa relación está condenada. Y ojo con los celos porque es una gran inseguridad personal y un día su pareja que hace cuatro años que viene teniendo paciencia se va a cansar y se van a separar. Y ella va a aprender tarde la lección de tratar de pedir ayuda para tratar sus celos. Pero viste que está siempre el que te dice, yo no tengo nada por ocultar, no tengo por qué no mostrarle mi teléfono, no tengo, porque siempre también está como ese. O te lo dicen porque en cierto punto también tienen la necesidad de que el otro les habilite el teléfono. Yo digo que es como, yo tengo acceso al teléfono de mi pareja, ella el mío, pero es como un derecho que no ejerces nunca. Vos sabés que si necesitabas, te quedaste sin batería, querés sacar una foto, yo sé la clave de mi pareja. Pero jamás le agarro el celular cuando se va a duchar. Esa es la diferencia, no ejerces ese derecho. La confianza está, no hace falta más nada. Perfecto. Otro más. Muy bien, mi nombre es Paula, dice, tenemos dos hijos con mi ex y de vez en cuando nos juntamos, pero solo para tener sexo. Sabemos que es eso, pero me da cagazo que si lo dejo se corte el tema de la buena relación y la guita que me pasa para los chicos. No la paso mal con él, pero siento que me limita para empezar otra historia. ¿Qué hago? Uy, las caras que puso Fede. Fatal, fatal, sobre todo la última frase, me limita para comenzar otra historia. Nosotros hacemos hincapié que no se trata de tu ex, se trata de vos. De qué querés que pase en tu vida. Y ella, ¿a qué precio está aquí? Por el dinero, por el buen sexo, tiene miedo de que se corte la buena relación. Siempre van a ser los padres de esas criaturas. Y ella no puede comenzar otra relación. Se está pagando un costo altísimo. Por temor a que se corte, no, 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 no va a eso. A mí me parece que en este caso es como que, según lo que entiendo, ella no la pasa, no es que se está prostituyendo con el ex marido, la expareja. Pero como que quizás tiene ganas de empezar una nueva relación porque ya sabe que esta no va para ningún lado. Se está conformando con poco. Y si no lo decide ella, lo va a decidir su ex en un momento. Él la va a dejar tirada a un costado y me va a escribir y me va a decir, Fede, ¿cómo si hasta ayer estábamos teniendo intimidad? Sí, porque si vos no tomás ciertas decisiones estando separados, las va a tomar tu ex. Entonces yo te invito a que las tomemos nosotros, tomemos la iniciativa, que eso empodera tu autoestima. Saber decir que no, saber decir basta. Aunque duela, luego es mucho más liberador. ¿Tenemos alguna estrategia para poder decir las cosas en que duelan tanto? Sí, que vengan a un taller mío presencial. ¿Cuándo, Fede, cuándo? Acá no se habla si no se paga, querido. No, por favor. ¿Cuándo hay talleres, de verdad? ¿Cuándo hay talleres? ¿Dónde puede agregar la gente para tus talleres? Sí, acabamos de estar en Chile, que fuimos a visitar a las comunidades de suscriptores en Santiago, dimos un taller ahí. Ahora estamos organizando uno en Buenos Aires, en mayo vamos a estar en Colombia. Y me pueden seguir en federicoyrigoyen.com o me buscan en las redes como Federico Yrigoyen y siempre tenemos actividades. O sea que tenés talleres, charlas. Cursos online, charlas y asesoría uno a uno. Ah, esa es buenísima, me encanta. Claro, te va coacheando ahí durante el quilombo. O sea, tiro misil, no tiro misil, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, y también para los que estén interesados, que les estábamos contando hace un ratito, la guía rápida para recuperar a tu pareja, escrito por Federico Yrigoyen, para personas que toman acción y que funcionan. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Lo consiguen en Mercado Libre y lo consiguen en Amazon, se lo bajan en el celu. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Federico, agradecerte. Gracias, chicos. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Un éxito. Y bueno, que puedas ayudar a un montón, acompañar a un montón de gente en este proceso de ser su mejor versión. Exacto. Y disfrutar de la vida en solitario o en pareja. Gracias a ustedes. Gracias, Fede, querido. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias, Fede.